Y el gallo también me quiere, ha de ser con una condición, con pititas diciendo la seña, y el gallo le contestó. La cabra también me quiere, ha de ser con una condición, con pititas diciendo la seña, y la cabra le contestó. El gallo también me quiere, ha de ser con una condición, con pititas diciendo la seña, y el gallo le contestó. La señorita también me quiere, ha de ser con una condición, con pititas diciendo la seña, Ha de ser con una condición, pitita y diciendo la seña, la señorita le contestó. Manolo, Manolito, te pones tan ingrato, papá. No seas así, papito, conmigo, yo sé, tú también, malo, malo, malo. No, bueno, papito, si vos me querés, entonces, como yo te quiero, préstame cinco mil, guaraca. El gato también me quiere, ha de ser con una condición, con pitita diciendo la seña, y el gato le contestó. ¡Ni-a-u-a-u! ¡Ni-a-u! ¡Ni-a-u! Música 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 Soy cáscara de cristal en melodía, soy dulzura fraternal de la alegría, soy madera que se astilla en poesía y soy luz del peregrino noche y día. Música 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 Chacuareco, Chapaja Paraguari, Dovitor Jamesa y José Pupuja de Calabro, Otaví Hilarión, Vicente Jaipe, Y Gatuevo Juvite, Otaví Shalom. Música Chacuareco, Chapaja Paraguari, Dovitor Jamesa y José Pupuja de Calabro, Otaví Hilarión, Vicente Jaipe, Y Gatuevo Juvite, Y Gatuevo Juvite, Saludoso Mato, Olvidarese, Y pa' vamos cuña, a trabíse, la rubia y eta, Cope-ese, Apreteí, Cope-ese, Apreteí all'itarze, Y Gatuevo Juj Fazze, Yายio Jazailui, Soioíamos decimos, Apena y andении sen комментарien, Viendo el éj uco tbe, Pero cuáma es el de globo, los cebillas de todo, a la invita a llegar a hacer té... Ya, río lo mismo, yo dije que me metré ya te llamo. Ahí está la música. Solo voy a hacer lo guayó, lo que me da también. Y para saber cómo me hacía mi olín, 87 flotinja, 38 cronos invenen, Bacabichene jen, Olaja clavinepe, Tumponga tu vellicene, Jamás mojaja se ve. Uy, ya le bajaba, ya le caíme abajo, Ya le va a quedar ahí, Por el camino se hace, Y por el chocacacho, Última, la pea a conseguir, ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal